no 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 espérense para 12 minutos de sea la haciendo justamente esto ¿viste? el mejor capítulo de todos ah tienen cuerdita es que es que yo creo que puedes este aventar el chupete y ahora sopla digo chupa 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 pero primero avientaselo algo y luego chupas se lo aventó a higadito ¿así se llama higadito? ¿por qué es tu higadito? no higadito higad o algo así ¿eh? en inglés es profesor profesor higad higit ah ok ¿cómo se llama? higit 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 ¿qué tienes que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tienes que hacer? ¿qué es tu mapa? ¿qué es tu mapa? ¿elevador? ¿con la tecla más? ¿ah? ¿sí tienes que instalar el coso en el elevador? ¿ah? ¿sí voy a poner la bomba en el elevador? mira el menú si estaba bien resident evil eh sí vamos al elevador no, pesquita a pesquita elevador ¿qué meta eso estuvo? jajaja no pues hasta cuando hace referencia de lo malo ah sí del... creo que va a vender bien pero todos sabemos que no ¿con cuál corre? ¿solita? solita ah yo digo que vayas atrás para conseguir una holz ok holz ¿cómo sabes que hay una holz atrás? la de la lavadora es que ya sé cómo sacarla oye pendejo ¿cómo está eso? con el loto jajaja a la larga era araña mamá e hijo me picó dos veces igual soy spiderman ahora no me da cáncer de araña cáncer de araña ahora échale un chupete a la puerta de la lavadora y luego se la jala ah como cuando estoy en casa solo sí exacto y la jala ahí jala pum ahí está la siguiente gema del tiempo ya vete tenemos la de... ya estamos a nada de ser invencibles 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 ¿qué es eso? no pues ya se hizo todo eso ya se hizo ¿ah sí? al elevador ¿cómo saben que ya se hizo? porque ya estuve ahí en sus 30 minutos bueno de fama ¿viste? la dejó erecta la cuerda sí como me encanta ahora ¿para dónde voy? una pestañita ¿cómo te voy? ¿qué? ese fue autogol ¿no? se lo comió todo Bob y se largó puta madre ¿qué quería? comida ¿quieres algo de comer? ahí hay panquecito no mames el panque está por todo el suelo y en tu panza ah sí sí no te preocupes hay dulce de leche ¿quieres? hay dulce de leche nada más para después ¿y unas cachetadas? sí ¿cachetadas? a ver a ver alubajado alubajado ¿cómo eras? es que yo digo que sí ayubajá 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 no es que ¿no te parece estupendo? si colocas el pan en los botones del elevador encontraste ¿estos focos? mira encontré una manera en mi trasero esta es la que debo de usar ¿tecnología? ¿y si pones el botón en el último piso y a la verga todo el juego? ¿son wifi? ¿ah sí son tachas? no tachas tachas híbricos tachas tachas híbricos tachas ay que rico tachas es la canción que le gustaba a brillo no no leíste nada no no dejaste leer nada no sabes que pero yo soy un ipad de pasión oye Luigi no espera hey tach tach tachas híbricos no 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 quédatelo póndelo no porque a mi no me da pena estarme acercando a así yo soy tach tach oye Luigi a donde vas tenemos que aprobar el sistema de brillo mi cuerpo es tach screen tach 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 no quiero hacer eso me dijo mi mamá que no lo hiciera soy un ipad de pasión línea del profesor cabrón apriétale línea del profesor una línea del profesor no más falta probando pro si uno dos si 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 aquí el profesor y gabrito reconocido eugenio me escuchas cambie es el nombre del profesor desastre por cien poigas profesor higadito toas jajajajaja quiero que no ponga al profesor higadito no la misma opción lo que le se el mismo sistema mhm el piso 5 y llevo al piso 5 y mi maletita quedo ahí y la habitación era así oye si es medio mierda es el profesor se esta mandando por su equipaje hablar bitácora hasta donde sabemos a sus amigos fueron penetrados por el diablo wey y nadie ya dice ya no ya está salta piso 5 jajaja y en el 1 que había me mando por el 5 es donde le encontraste a él como corre este wey que luigi es la verga oh no mario ya está estoy dando mi celular ay puta madre este cabrón se cae de ahí luigi también están mis pastillas ahí oye oye de piso 10 de 2 tengo mis pastillas nueva función la venosa esta la venosa con la droga mi insulina mi insulina corre hijo me ha bajado una presión me ha bajado una presión me ha bajado una coquita por ahí ese es donde estaban los lo que estás haciendo esta palabra ese es donde están los cuadros no ojalá digo ahí es donde donde estaban los totes y tu cuarto no no este ya es este es el quinto piso que no es y tu en que piso estabas estaba en el décimo no se eso no ojalá mira como se me ruta ese mira como me estoy descuanchando ay dios mio cuando cuando estás en baño público y te la quieres acudir ay mao ya casi sale ahí está está pesada eh precisamente no pasa eso pero casi casi igual que dijimos de ser avaros yo digo que ese es el piso donde estaban los cuartos tú crees pendejo tú crees puta ah si no ser avaros no ser avaros ya no lo dejó limpio no quieres no quiero a ver quita el otro sillón nada más para probar mi teoría ok de que de que es el cuarto el piso de los cuartos pues ahí tiene los cuartos no es tan fuerte no sale no sale no es tan fuerte bueno hice todo lo que podía este va a ir a mi kamehameha ah dinero ok jackpot bueno y no agarró ni verga solo lo necesario no hay que ser avaros no lo que necesitamos culo ¿cuánto agarraste? solo cinco pesitos a ver échale la luz esa madre eso no lo hiciste tú no échale la luz ese cuadro no yo si lo hice y dejó las anitas ahí metete a los cuartos cuartos no sabía todas ¿cuándo sale Luigi? es el de los Toads se ve que estuvo buena su horchata pendeja voy a coger yo he visto un video que es así imagínate como vayar con King Booth y se le bien desmadre que dejaste en el cuarto de Peach de Mario en mi cuarto y el de los Toads yo no me metí el de los Toads ¿qué pedo? lo abres y este piche está colgado de los huevos los Toads todos drogados en el balcón mantequilla mantequilla su palabra de seguridad mantequilla 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 toma toma oye no puedes entrar al armario quiero ver qué más hay aquí me encanta que salen el baño su peña híjole ¿qué pasa aquí? pues ahí es donde se puso más rico hay rings de Sonic Sonic y tres Toads son encontrados follando lo tienen horcando a este Sonic viernes de horcar a Sonic con pinzas en los pezones con el cabolo de colores no sabía pero ya no hay nada imaginas que un niño venga a ver a rata voladora mátala ¿qué dijiste que un niño que es? que un menor de edad se meten a estos videos para ver cómo pasan los niveles y los otros hablarlo ay no ay no ay no no hay pedo está castigado hoy se fue es un chiste sí hoy no vi cuando se fue de hecho ah aquí con los ricos este cabrón pinche aracnofobia no hay pedo tu luz ultravioleta eso ay le estamos seguiendo el tamponio lolita lolita ayala ay perdón ay perdón y por qué te desgraciaste de tu y entonces Luigi fue encontrado mario eres tú este juego te cambia la vida el chico del apartamento 504 es el que me hace corazón saltar de telas deja de aventarle de tapacaños a todo pues si acaso donde se quede pegado yo chupo quita esa tela deja de hacer eso las telas poncho araña araña exuma por qué tardas tanto mi mi solita mi mi solita por qué tardas tanto tengo 118 de azúcar pendejo si no sabes a dónde consulta el mapa no no quiero entrar a esa cosa me lastiman los ojos no sé a quién se le ocurrió pero me lastiman mucho los ojos no hay nada asma oye si quien se está quedando dormido pata azul mira a tener sus audífonos son vosé Miguel vosé eran Marshall Marshall vosé marjalmiguelvosé punto com cuál era su habitación no sé ah mira otra 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 halls pero no es este ahora entonces lo voy a dejar aquí x dice x no x ajá con chupeta x es que lo mueves con esto tiene sensor de movimiento ah poquitú a ver asómate por este ollo No, no lo hagas Yo ya conozco esta jugada Ahí, X, dice X Ah, buen pinche pervertido Atrampo con los dos Oye, espera un momento Se está rascando el culo Se limpió el culo con Con cepillo de dientes Ese no volvió a meter a los si quieres Y ya puedo animar, ¿no? Ya, yo digo que lo mate Ese pinche de cerdo No, y además se está limpiando el trasero Con una de esas cosas para limpiar la taza de baño La déjame para el rato porque no sale Es ahí, es ahí ¿Y por qué está rotando con mi insulina? El resplandor, ¿cuál es el cuarto? Dos, tres, siete, ¿no? Es el cuarto del doctor y la de hizo En el resplandor, el cuarto Es que también es como movimiento Esta madre Tres, siete Por eso siempre apuntamos hacia abajo Porque tenemos el control Sí, está red rompido ¿Ya fuiste por si insulina o no? Bueno, nos vamos a recibir Y gracias Y bye Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!